ya podemos ir a pescar como sacamos la carnada y sacamos anguila y después comemos anguila pedro ven y ve vamos santiago anguilón esto bueno si me parece que era más grande todo bueno gente aquí estamos hoy acá sacando unas anguilas con el santi vamos a ver si sacamos algo vinimos a la represa de un amigo así que bueno vamos sacamos algunas anguilitas y vamos a estar mostrando espero que les guste el vídeo y si es así comenten dejen su me gusta y suscríbanse que eso nos ayuda muchísimo así el panchito 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 los tantos los el panchito el panchito no cómo ¿Qué es lo que se ve? ¿Vale? Sí. ¿Aquí? ¡Aquí! ya podemos ir a pescar como sacamos la carnada y sacamos anguilas y después comemos anguilas y bueno ahí está la carnada para pescar anguilas esta es la represa la verdad que no es muy grande pero está llena de anguilas así que bueno ahí le vamos a estar mostrando todas las cálculas cañita el vago se compró caña nueva así que la va a estar estrenando ahora y está la línea con el anzuelito unas plomaditas y listo para sacar las anguilas así que vamos con la carnada bueno y sacamos un poquito del pecho de la paloma y con eso vamos en carne y bueno ya que es una encarna con el perro de paloma así que bueno espera que salga unas lindas anguilas esta come come para sacar la anguila chivo dale pruebe el agua no, acá no hay ahí? puede ser o no bueno está haciendo tarde noche todavía no sacamos ninguna pero ahora van a empezar a picar así que nada ya vamos a empezar acá estamos haciendo competencia ahora con el chivo walter estás listo para pegar el chivo? no que vas a hacer chivo a ver? contá contá improvisar un anzuelo de supervivencia vas a hacer un anzuelo de supervivencia? bueno chivo te aseguro el pato de la carnada no funcionó decí que no funcionó la teoría porque hubiera quedado decí que la teoría no funcionó porque hubiera quedado el pato con el palo en medio de la garganta toma la suerte toma la suerte pedro ven y ve vamos santiago dale dale mira eso mira vamos que pasó walter? bien santiago ahí salió otra que pasó chivo? bien santiago es que yo lo estoy supervisando agarra de ahí a ver a levantar que anguila ya sacamos dos se escapó una así que bueno ya va a salir otra y acá el equipo perdedor prende el fuego lo prendemos para que no quede el frío un fueguito para y para el umbral también y y y y Jajajaja 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 Jajaja 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 Se acabo el receso, todo agua bastante cocido pero estamos por volver a pesca Así que bueno, vamos a ver las líneas ¿Dónde está la tuya, Pedrillo? Tenemos más carnada, una pumpuna. ¿Nada? A ver, el maestro. ¿Dónde lo coge? A ver, Pedro, muestra. Está loca, está loca. Ojo, tranquilita. Es demoniado. ¿Es grande? Sí. Santiago, el campeón del mundo. Tres. Y uno. Tengo vuelto al río. Ay, cae bien, Santiago. Otra grande, Santi, ¿eh? Sí. A ver, dámela. Suelto al río, ¿no? Ya está, ya está. ¿Qué querés hacer? No, la agarro. Ve. ¿Aguilón, eh? Está bueno. Creo que es más grande. Sí, me parece que era más grande todo. Mire. Espera, espera. Tenerla que la agarro bien. Ahí, ahora. A ver, ahí. Ahí. Levanta. Al lado de tu cuerpo, mira. Mira lo que es. Están las cañas. El campeón. Toda la otra vez que fuimos a pescar a Lulz, al Loretto tenía el mismo camper. No, no era lo mismo. Bueno, pero también era rojo. Claro. Es el rojo, tu color de pescador. ¿Qué está, Pedro? El mío, el negro. Ya salió. Este el jueguito, atrás nuestro. Hace frío, eh. Ahí está el rifle. Este el rifle de Pedro. Y la caña. La de Santiago. Ahí está la de Santiago de la caña. Ahí está la de Santiago de la caña. Y bueno, ya en un rato, ya en 5 o 6 minutos, agarramos con todas las cañas y no vamos. Porque ya es tarde y se hizo frío. Así que bueno, espero que les haya gustado lo que vieron hasta ahora. Si es así, comenten, dejen su like, que nos ayuden mucho. Y los esperamos en otros videos. Chau, gente. Chau, gente. Nos vemos. Saluda, Pedro. Chau, gente. Vamos a hacer la última revisada con los chicos acá. Así ya nos vamos. Apaga el fuego, juntar la basura y nos vamos. Y las anguilas. Así que bueno, la última revisada ahora. Bueno. El campeón. No sacó nada todavía. No, el sacó tres ya. No, pero otra vez. Ah, en este torneo es nuevo. Espérame. Nada. Bueno, se terminó el video entonces. Equipa las casas ya. Vamos a apagar el flash para que vean las estrellas. Está lleno de estrellas. Ahí se ven. Ahí se ven. Miren. Llenos de estrellas. Bueno, gente. Miren el campeón. Se durmió el campeón. Está campeonado vencido. Estrellas. Está campeonado vencido. Espero. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dejen su me gusta. Dejen su like. Comenten que nos ayudó muchísimo. Y bueno, lo esperamos en otro video. Nos vemos, gente. Tendré. Tendré. Tendré.